Para comentarles a todos, que bueno, pues vamos a grabar esta presentación. Bueno, estamos grabando casi todas. Por si alguien de ustedes tiene canal en YouTube y lo quiere compartir, me lo piden por WhatsApp y se los hacemos llegar para que lo puedan cargar a sus canales, no los puedan compartir con sus líderes. Bienvenida al líder Cecilia desde Argentina. Marta Velázquez, Marta Velázquez. Saludos Farid. Jesús desde Venezuela. Farid desde el Perú. Luis Guillén Bastidas desde Venezuela. Reiner Quesada. Excelente. Bienvenidos a todos, todos los líderes de Cuba, del Perú, de Colombia. México. Excelente. Felicidades. Excelente. Saludos a Sol, Andrea. Excelente. Bienvenidos a todos. Evelio. Saludos a Evelio del Perú. Bueno, pues felicidades a todos los líderes, los que pudieron asistir el día de anoche, el día de ayer, al evento en México. Un evento grande que, porque tuvimos por parte del equipo, no? Lástima que pues yo no puedo asistir por lo lejos, lo lejos que estoy. Me perderé también el evento, no? En Dubái, el día 30 de julio. Franco Fur. Buen día, Franco. Pero ánimo, líderes, líderes, ustedes que pueden viajar, que pueden moverse en México, a los líderes que están en México. Se estarán haciendo eventos similares en cada país latinoamericano. En el Perú hay oficinas de CryptoFuture. Mueve, 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 te mueve, te con tus líderes a estos eventos. Estos eventos. Son para ayudarte a crecer a ti, a tu equipo. No te puedes perder estos eventos, líderes. Así es de que, bueno, pues vamos a iniciar este. Antes de iniciar, pues las personas que están aquí por primera vez y quieren participar en el sorteo, vayan ingresando sus nombres. Nombres, apellido y el país desde donde están participando para que los podamos agregar, los podamos tomar. Recuerden, recuerden y también hagan saber a sus invitados que solamente estamos tomando los nombres durante los primeros 40 minutos de la conexión, de la presentación. Y de ahí, bueno, pues paramos y seguimos con la presentación. Seguimos después con el sorteo. Así es de que empiecen ingresando sus nombres en el chat. Bueno, vamos a vamos a iniciar. Bienvenidos para todos los que están aquí por primera vez. Siempre hay personas nuevas conectadas en el Zoom que nos están visitando. Muchas felicidades. Los felicito porque, bueno, pues es fin de semana, no día sábado. Muchos tomamos, bueno, el fin de semana para descansar de nuestras labores de la semana, de lunes a viernes. Y bueno, pues nos tomamos un poco de tiempo, no para hacer. Hacer que las cosas sucedan. Escuchar algo nuevo, conocer algo nuevo, saber algo nuevo e hacer algo diferente. No sabemos que bueno, si seguimos haciendo lo mismo de siempre, pues nunca vamos a obtener resultados diferentes. La única manera de conseguir algo diferente es hacer algo diferente. Así es de que felicidades a todos. Llevamos ya nosotros participando en Crypto Future desde el día 11 de mayo. Estamos a ya casi vamos el próximo mes de julio. Vamos a estar cumpliendo dos meses ya. Y bueno, pues el tiempo se está pasando muy rápido, pero esta oportunidad es prácticamente nueva. Un poco más de un mes, ya va para casi dos meses, entonces es prácticamente nueva. Un excelente momento para ustedes que puedan aprovechar esta oportunidad. Todavía se considera una oportunidad nueva para podernos, podernos posicionar, ser pioneros, ser de los primeros y bueno, ser nosotros quien le presentemos este proyecto a más personas. Este proyecto está creciendo muy rápido, muy prontamente, más de 60 mil socios activos ya en diferentes partes del mundo. Y bueno, pues recuerden que el lanzamiento oficial se dará el día 30 de julio. Ya el próximo mes será el lanzamiento oficial y bueno, pues a calificar a los rangos, no? Entonces y también hacer lo posible por asistir a este evento y puedan conocer las oficinas. Bueno, hay líderes, hay líderes, hay personas que ya están visitando las diferentes oficinas que hay de Crypto Future. Tanto las oficinas que hay en México, en Perú, en Dubái, en Londres, hay gente, hay líderes que están visitando estas oficinas. Y bueno, si tú tienes la posibilidad de asistir y comprobar esto, lo puedes hacer, no? Para que trabajes este proyecto con todo, no? A veces necesitamos pruebas. A veces hay líderes que, bueno, pues necesitan pruebas, no? Hay veces que nosotros solamente necesitamos una oportunidad para poder trabajar y es todo lo que necesitamos. Así es de que vamos a aprovechar esta oportunidad al máximo. Bienvenidos todos a Crypto Future. Lo primero que nosotros buscamos en un proyecto es que precisamente lo que se estaba comentando es que los líderes o personas, no? Más que nada, los socios que están participando puedan visitar estas oficinas, porque por ahí aparecen varios proyectos que te dicen que tienen oficinas físicas. Y pero pues si tú le preguntas a un líder si alguien las ha visitado, nadie, nadie las ha visitado, no? Entonces nosotros ya tenemos líderes, miembros de nuestro equipo de Latinoamérica que están visitando las oficinas. Y sabemos que, bueno, esto no es solamente un cuento, no es algo real. Cuenta con tres sedes, tres sedes, tres oficinas. La sede administrativa financiera se encuentra en Londres. La oficina de estrategia de marketing se encuentra en Dubái y la sede operativa se encuentra en Liverpool. Tenemos al señor Tommy Lewis, parte del corporativo. Tenemos a Ryan Wright, director de tecnología. Ellos son ellos son personas que están invirtiendo en este proyecto. Personas multimillonarias que, bueno, han visto el potencial que tienen las criptomonedas para capitalizarse, no? Y sacarle el máximo de los provechos. Están invirtiendo en varios proyectos. Le están apostando también a CryptoFuture. Ellos son los que están haciendo que esto suceda, que tengamos esta oportunidad como es CryptoFuture. Tenemos a Jeff Rivera también. El hispano que está dando, que está al frente de CryptoFuture para, bueno, para todo. Para todos es el que se está encargando de compartir la visión, no? De transmitirlos la visión, porque muchos de nosotros no podemos ver, no? A veces lo que se viene o el ecosistema, más que nada que CryptoFuture tiene para que tengamos CryptoFuture. No solamente para dos meses o tres meses, sino que para que nosotros podamos hacer carreras. Así es que nosotros queremos, no? Personas que nos dedicamos a estos negocios, a, bueno, armar equipos, a invitar más personas, no? Para que tenga. Él es la persona que está encargada de transmitirnos hacia dónde va CryptoFuture. Él es un multimillonario también. Tiene mucha experiencia en las criptomonedas y no solamente en las criptomonedas, sino en el mundo del emprendimiento. Más de ocho años, más de ocho años en el emprendimiento. Este es el ecosistema que nuestro cofundador, Jeff Rivera, a veces nos trata de compartir, nos trata de, bueno, de transmitir más que nada la visión de lo que se vendrá, lo que hará que CryptoFuture sea más sostenible. Tenemos como primero, como número uno, tenemos la empresa, no? La oportunidad que tenemos en estos momentos, CryptoFuture. Número dos, ya tenemos la Call Wallet, una billetera donde podemos almacenar nuestros bitcoins. Próximamente se estará lanzando ya la criptomoneda, nuestra propia criptomoneda. Número cuatro, estamos participando en lo que se conoce como el trading. Número cinco, se vendrá una academia dentro de la plataforma. Número cinco, se vendrá una academia dentro de la plataforma. CryptoMining, estamos participando en la minería, máquinas ATM, cajeros automáticos en cualquier parte del mundo, aplicaciones móviles y se viene una tarjeta, una tarjeta donde para que nosotros podamos gastar nuestras ganancias. Bueno, CryptoFuture es una empresa que está basada solamente en el, tiene un ecosistema que está desarrollado solamente en la tecnología blockchain. Y ya, y ya tú vas a conocer por qué y de eso te vamos a estar hablando, no del ecosistema. Tenemos una Call Wallet, esta Call Wallet ya está lanzada, ya se puede utilizar, la podemos utilizar, bueno, solamente con navegando en la web. Todavía no está la aplicación disponible, pero estará disponible, no una aplicación para que tú la puedes descargar a tu celular. O a cualquier otro dispositivo. En esta Wallet, bueno, tú puedes almacenar tus criptomonedas. Si tú quieres hacer staking, los que no saben qué es staking, pues es solamente almacenar tus, tus criptomonedas en esta Wallet. Y la empresa te estará dando el 2% mensual. Cuando un banco te genera o un banco te paga el 3 o el 2% por año, aquí por guardar tus criptomonedas y no moverlas, esto significa que no las vas a mover. No las vas a utilizar. Entonces, es como si las tuvieras en un banco, ¿no? Pero en lugar de generarte el 3% por año, aquí te van a estar dando el 2% mensual. Se lanzará también próximamente nuestra propia criptomoneda, la CryptoCoin. Y bueno, pues no solamente que se lanzará, ¿no? Sino que la vamos a posicionar o se posicionará en los mejores intercambios de Europa, China y futuramente en Binance. Toda esta criptomoneda, nosotros los que ya estamos participando en CryptoFuture, vamos a poder comprar esta criptomoneda a precios muy bajos, a centavos de dólar. Y también no solamente se pondrá en los mejores exchanges, sino que también la vamos a poder utilizar como un medio de compra de paquetes para las activaciones de nuevas inversiones dentro de CryptoFuture. Estamos participando en lo que se conoce como el CryptoTrading. Hay un grupo especializado de traders. Y bueno, pues este equipo ha creado un robot que opera los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Contaremos también con una academia dentro de nuestra plataforma en donde, bueno, habrá cursos. Habrá cursos de motivación, liderazgo y especialmente de Bitcoin y Blockchain. Todo esto es para que, bueno, pues tengamos un equipo o una comunidad. Creamos una comunidad educada, no tanto en lo financiero como en conocedor, ¿no? De varios temas. Estamos participando en la minería. Varios de ustedes que están en el grupo de activos ya en los diferentes grupos que manejamos en WhatsApp. O también en YouTube se están compartiendo las máquinas mineras que tiene CryptoFuture, ¿no? En las diferentes oficinas están minando. Tienen granjas mineras en Europa, Asia y, bueno, están minando Ethereum. Pronto, pronto verás ya cajeros automáticos en diferentes partes del mundo, en diferentes países. ¿Para qué sirve esta ATM, esta máquina, este cajero automático? Bueno, para poder disponer de tus criptomonedas, para poder canjearlas. Entonces, hacer que muchas personas, pues, no tienen experiencia, ¿no? En la cuestión del uso de criptomonedas. Muchas personas siempre buscan a quién comprar o a quién vender sus criptomonedas. Entonces, para evitar cierto tipo de nivel de desconfianza y también para ser estafado, ¿no? Porque ahí en los grupos o en Facebook o en Internet, más que nada en Internet, hay mucha persona, ¿no? Hay mucha gente lista que solamente está para estafar, ¿no? No más que para ayudar. Entonces, con este cajero automático, en diferentes posicionadas, en diferentes partes del mundo, en diferentes países, vamos a estar dando solución a todo eso. Vas a poder disponer de tus criptomonedas. En esta máquina vas a poder cambiar tus criptomonedas a tu moneda local, ¿no? Convertirlo a dinero físico. Esto es algo que no habíamos visto antes dentro de un proyecto de inversión en LIDES. Es por eso de que debes prestar mucha atención a esta excelente oportunidad que nos está dando CryptoFuture. Se estarán lanzando aplicaciones, dos aplicaciones. Bueno, una es para que nosotros estemos manejando nuestras inversiones en CryptoFuture. También se estará lanzando la aplicación para manejarla, Core Wallet. Esto es lo que se viene pronto. Lo más, lo que más a todos nos gusta, lo que todos queremos es una tarjeta, una tarjeta Mastercard para que nosotros podamos gastar nuestras ganancias. No solamente de CryptoFuture, sino de, yo creo que la vamos, se va a poder utilizar para cualquier criptomoneda que nosotros, yo creo que se nos dará una cuenta en donde nosotros podamos enviar el Bitcoin y ya desde cualquier wallet que nosotros tengamos y ya después nosotros podemos gastar cualquier fondo de Bitcoin que tengamos en esta tarjeta. Ya lo podemos gastar en cualquier tienda para comprar ropa, para hacer cualquier gasto, ¿no? Que nosotros queremos pagar con esta tarjeta. Algo muy bueno también que se viene, algo que estamos esperando todos. Y bueno, estamos dando solución también a las diferentes estafas, ¿no? O no, estamos más que nada haciendo el proceso más fácil, ¿no? De cambio de criptomoneda al dinero físico. Entonces, esto, todo esto, lo que es la máquina, lo que son, lo que es la tarjeta, lo que son los cajeros automáticos, todas estas son fuentes de ingresos para la empresa. Esto es lo que le dará más sostenibilidad porque recuerden que al momento de que nosotros estamos utilizando, ya bien sea la tarjeta o el cajero automático, ellos van a cobrar un porcentaje, ¿no? Todavía no se sabe, aún no se sabe qué porcentaje estarán cobrando, pero es similar a un banco, ¿no? Ellos te cobran por utilizar la tarjeta, entonces ellos también te van a cobrar por utilizar esa tarjeta porque, bueno, están haciendo el proceso de cambio mucho más fácil, ¿no? Para nosotros. Entonces, todo esto, lo que está haciendo el ecosistema, el punto clave de lo que es el ecosistema, todo esto, es hacer que la empresa tenga más entradas de dinero, más capital que esté entrando de diferentes partes para darle más sostenibilidad. Es lo que tenemos que ver, es lo que estamos buscando, un proyecto que tenga sostenibilidad, ¿no? Para que nosotros podamos trabajar en el tiempo. También estamos participando en lo que se conoce como el comercio deportivo, las apuestas deportivas, también en un proyecto de coches eléctricos con la empresa de Elon Musk, la empresa Tesla. Y, bueno, pues el proyecto es que Reino Unido para el año 2023 tenga el primer coche 100% eléctrico. Estamos trabajando también en un proyecto que se llama Starlink, en donde tiene como objetivo que nosotros tengamos 100% conexión 100% internet vía satelital, vía satélite. Aparte, bueno, esto ya lo vimos también, tenemos un equipo de cripto traders que, bueno, este equipo están haciendo las operaciones manualmente, pero también han desarrollado un robot que está trabajando, operando más que nada los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Tiene diferentes proyectos, como ustedes pueden ver, CryptoFuture. Se le está buscando la manera de darle sostenibilidad en el tiempo. Está trabajando con diferentes proyectos, no solamente con la parte del cripto trading. Está trabajando todo para, con todo, todo haciendo que CryptoFuture sea una empresa, pues, basada solamente en la blockchain, ¿no? En la tecnología blockchain. Entonces, se está buscando darle la sostenibilidad para las personas que no conoces o saben muy poco acerca de las criptomonedas. Además, el mercado de las criptomonedas es un mercado que factura diariamente aproximadamente 300 mil millones de dólares. Existen gran cantidad de criptomonedas, más de 10 mil criptomonedas actualmente y las que se estarán creando, ¿no? Creando. Aparte, bueno, pues, ya se viene también la moneda de CryptoCoin, de CryptoFuture. Entonces, se siguen creando más criptomonedas y se seguirán creando más criptomonedas con el tiempo. Todavía el mercado de criptomonedas se considera un mercado joven, un mercado pequeño. Apenas se está dando a conocer a las masas. Las masas apenas van a empezar a llegar. Las entidades corporativas. Vemos o estamos viendo que Elon Musk ya empezó a comprar Bitcoin. Y así vamos a empezar a escuchar que más figuras públicas, más personas millonarias estarán comprando Bitcoin, estarán llegando al mercado de las criptomonedas. También escuchamos también que el presidente del Ecuador también ya aceptó el Bitcoin como moneda de pago. Así es de que, bueno, esto se empieza a poner bueno. No se va a empezar a poner bueno. Las proyecciones es del que el Bitcoin alcance un precio de 400 a 500 mil por Bitcoin. Son las proyecciones que los expertos le han dado, ¿no? Entonces, lo que se quiere hacer con esto es ecosistema que ha desarrollado CryptoFuture. es que quiere dominar el 32% del mercado mundial de criptomonedas por medio del ecosistema que ha estado desarrollado con la tarjeta Mastercard, con los cajeros automáticos, con la minería, con el trading, con todo, con todo el ecosistema, con la wallet. De esa manera, pues, CryptoFuture estará dominando el 32% del mercado mundial. Nuestra misión, bueno, la misión de CryptoFuture es que todos podamos generar excelentes ganancias desde nuestros hogares, solamente con tener una conexión al Internet. Bueno, utilizando nuestras computadoras y nuestro Internet, podamos capitalizarnos, ¿no? Podamos estar generando ganancias, generando dinero. ¿Cuáles son los rendimientos que nos paga CryptoFuture? El porcentaje no es un porcentaje fijo, va mínimo desde el .50 hasta el 3% de lunes a viernes en pasivo. Recuerden, líderes, recuerden, si hay una persona invitada el día de hoy, recuerda un punto muy importante, es que tú no tienes la necesidad de reclutar a nadie, si tú no lo quieres hacer, no estás obligado para que tú puedas generar, simplemente con ingresar un pequeño capital o un capital, cualquier inversión que tú quieras realizar, se te va a estar pagando un porcentaje diario de lunes a viernes, sin hacer nada, no solamente por ser un inversor pasivo, en aproximadamente 200 días, bueno, en 200 días, tú estarás triplicando tu capital, es decir, estarías obteniendo un 300% de rendimiento total. Es decir, si tú inviertes, digamos, mil dólares, un ejemplo, en 200 días, aproximadamente 10 meses a un año, tú estarías triplicando esos mil dólares, no pasivamente, en 200 días, tú estarías triplicando esos mil dólares a 3 mil dólares, que serían 2 mil dólares de ganancia y mil dólares que serían parte de tu capital invertido. 200 días es para una persona pasiva, que no le gusta referir, no le gusta hacer prácticamente nada, solamente quiere poner su capital a trabajar y estar cobrando ganancias. Podemos comprar nuestros paquetes, podemos invertir con la moneda Bitcoin, Litecoin y Dogecoin. Recomendable activarte con Litecoin y Dogecoin, ya que las activaciones son más rápidas y también las comisiones por retirada también son mucho más económicas. No necesariamente tienes que contar con un capital grande para poder participar dentro de CryptoFuture. Puedes comenzar con 50 dólares, con mínimo 50 dólares. Bueno, probar. Muchas veces las personas tenemos miedo de probar algo nuevo. Podemos empezar probando con solamente 50 dólares. Después, si nos gusta, podemos ir subiendo nuestro paquete a 100 dólares, a 300 dólares, a 500, mil, 5 mil, máximo hasta 100 mil. La cantidad que tú quieras. Puedes llegar cada dólar invertido dentro de los puntos, dentro del plan binario, los que están desarrollando equipo. Si una persona invierte 50 dólares en tu equipo, pues eso equivale a 50 puntos. Cada dólar invertido equivale a un punto dentro de tu equipo. Todos los paquetes, no importa si tú inviertes 50, si inviertes 5 mil o si inviertes 100 mil, todos te producen el mismo porcentaje diario. Es decir, que si la empresa nos paga el día de hoy el 1%, pues a todos los paquetes se les da el 1%. La única diferencia sería de que, bueno, pues si tú tienes un paquete de 50, pues no ganarías lo mismo. No hablando en cantidad de dólares, no ganarías lo mismo que un paquete, que produce un paquete por 10 mil dólares. Claramente, pues a mayor inversión, mayor sería la ganancia. También se nos paga por armar equipo. Cada vez que nosotros invitamos a una persona directamente, la empresa se nos bonifica con el 6%. Esto quiere decir que si tú invitas a una persona, a un amigo, y este amigo tuyo, pues decide probar CryptoFuture con mil dólares al instante que esta persona queda activa dentro de la empresa, a ti se te bonifica con 60 dólares que ya los puedes retirar si tú quieres en ese mismo momento, ¿no? Mientras sea de lunes a viernes. También vas a recibir este 6%. También vas a recibir este 6% cada vez que ellos vayan incrementando su paquete, vayan subiendo su inversión, y también que cada vez que ellos lleguen al 300% y decidan renovar su paquete, decidan seguir en el proyecto, también se te pagará ese 6%. Contamos con un bono binario, este bono binario se te paga el 8% del equipo más pequeño. Vamos a dar un ejemplo. Acá tenemos el equipo izquierdo, tenemos el equipo derecho. Supongamos que el equipo, siempre se nos paga por el equipo con menor puntaje. Supongamos que el equipo derecho el día de hoy cerró con 6,000 puntos, el 8% serían 480 dólares que te estarían pagando por este equipo menor. Para poder abrir el binario, solamente necesitas colocar a una persona en tu equipo izquierdo, otra persona en tu equipo derecho. Pueden ser cuentas de cualquier monto, de 50 o cualquier otro. Este primer binario que utilizas para abrir tu, estas primeras dos cuentas que utilizas para abrir tu binario, no se te paga el binario. Sí se te paga la referencia directa, pero el primer binario no se te paga. Ya empezarías a cobrar todo lo demás que se viene. Tenemos este excelente bono que es un ingreso residual, regalías. ¿Dónde podemos ganar hasta el 15%? Este 15% está repartido en 10 niveles, dependiendo, bueno, al nivel que quieras cobrar. Debes ir calificando los diferentes rangos. Para los primeros tres niveles, no tienes que calificar a ningún rango. Todos podemos calificar por toda nuestra red, por todas las personas que tengamos en estos tres primeros niveles. Entonces, ¿en qué consiste este 15% o este ingreso residual? Consiste en las ganancias por las inversiones de tu equipo, de los líderes que tengas activos. Es decir, si tú tienes una persona que invirtió mil dólares y, bueno, este líder tuyo está generando 10 dólares diarios, se te daría el 2% de esos 10 dólares, un ingreso extra. Algo extra que estarías ganando diario, ¿no? Entonces, por los primeros tres niveles estaríamos generando el 2% de ingreso residual. A partir del nivel 4 al nivel 7 estaríamos cobrando el 1,5%. Acá debemos de calificar como mínimo al rango rubí, como máximo al rango doble diamante. Para poder cobrar por los niveles 8 al 10 estaríamos generando el 1% de residual. Como mínimo debemos calificar al rango triple diamante y como máximo al crown embasador. También tenemos un excelente plan de recompensas, bueno, para los líderes que estamos armando equipo, que vamos a haciendo red. Por los primeros dos rangos no se nos bonifica con nada, no nos premian con nada. El rango perla, el rango zafiro no se nos premia con nada. A partir del rango rubí es facturando 40 mil puntos junto con todo nuestro equipo. Se nos bonifica con 1,500 dólares. La promoción del día de hoy o bueno, hasta el 30 de julio para cuando se llegue el evento o el lanzamiento oficial. En lugar de, si tú calificas a rubí, no te llevarías 1,500 sino te llevarías 2,500 dólares, ¿no? Por alcanzar este rango solamente de aquí al 30 de julio cuando es el lanzamiento oficial de CryptoFuture. Facturando 200,000 puntos junto con tu equipo, alcanzas el rango Emerald y también te llevas 2,500 dólares. Como promoción antes del evento, pues creo que son 3,500 dólares, ¿no? Que te estarías llevando por alcanzar el rango Emerald. Facturando 500 millones de puntos, 500,000, perdón, 500,000 puntos, alcanzas el rango Diamond, te llevas el reloj Rolex. Todos estos premios están valorizados, están valorizados por parte de CryptoFuture. Ahorita lo vamos a ver. Facturando un millón de puntos, alcanzas el rango Diamond y te llevas un Mercedes. Facturando 3 millones de puntos, alcanzas el rango Triple Diamante y te llevas el carro Porsche. Facturando 5 millones de puntos, alcanzas el rango Crown Diamond y te llevas un Lamborghini. Facturando 10 millones de puntos, te llevas el yate. Y alcanzas, bueno, alcanzas el rango Crown Ambassador, ¿no? Que es el rango más alto dentro de CryptoFuture. Alcanzando el rango Rubita, puedes llevar el iPhone 12 o 1,500 dólares. Alcanzando el rango Emerald, te puede llevar la computadora, la MacBook, está valorizada por 2,500 dólares. Todos estos premios son pagados con Bitcoin. Si tú calificas para llevarte el reloj Rolex, este reloj está valorizado por 5,000 dólares. El Mercedes está valorizado por 25,000 dólares. El Porsche está valorizado por 50,000 dólares. El Lamborghini está valorizado por 150,000 dólares. El yate está valorizado por 500,000 dólares. Todos estos premios son pagados con Bitcoin, con la moneda Bitcoin. Unas cuantas reglas del sistema. Los retiros son de lunes a viernes y se te pagará tu wallet entre 24 y 48 horas hábiles. El retiro mínimo es de mínimo de 50 dólares. Ya lo puedes retirar. Una vez que tú tengas 50 dólares de ganancia dentro de tu back office, ya los puedes retirar. Para poder solicitar un retiro nuevo, si es que tienes uno pendiente, bueno, debes esperar a que se te pague el primero y ya puedes solicitar uno nuevamente. El límite máximo de retiro diario, que puedes estar retirando diario, bueno, es el valor que tú tienes activo, que tú tienes invertido. Vimos que para activar el plan binario, debes colocar una persona en tu equipo izquierdo, otra persona en tu equipo derecho. Para subir de paquete, para las actualizaciones, bueno, un ejemplo, si tú empezaste con un paquete por 50 dólares y quieres subir al de 100, solamente pagas 50 dólares más, que es la diferencia. Si tú quieres, si tú llegas al 300 por ciento y quieres renovar, lo puedes hacer. O bueno, también, si tú quieres, ya no sigues en el proyecto. No sería decisión de cada quien. Las comisiones de por retirada van, si retiras diario, se te cobra el 10 por ciento. Si retiras semanalmente, se te cobra el 7 por ciento. Si retiras mensualmente, se te cobra el 3 por ciento. Para las, tanto para las activaciones nuevas, de compra de nuevos paquetes y también para las actualizaciones, los upgrades, se cobra una tarifa adicional de 10 dólares. Así es de que, bueno, pues, es toda la información del proyecto acerca de CryptoFuture. Para los invitados que están aquí por primera vez, bueno, pues, les damos de una vez, les damos la bienvenida a nuestro equipo en CryptoFuture. Si estás listo para iniciar, bueno, solicita el enlace de referidos, el enlace de registro con la persona que te compartió el Zoom, con la persona que te compartió este proyecto. Si tienen alguna pregunta acerca de la presentación, la pueden hacer. Pueden activar sus micrófonos. O también la pueden dejar en el chat. Y si no, pues, vamos a pasar un momento a la plataforma. También si quieren ustedes conocer, si quieren que les muestre cómo se hace algo dentro de la plataforma, también lo podemos revisar juntos. Un recordatorio acá, el lanzamiento oficial es el día 30 de julio. Para que vayan haciendo su agenda. ¿Cuándo inició la empresa? Inició en mayo. Mes de mayo, sí. Va para casi dos meses. ¿Se puede aumentar el paquete? Ejemplo, 100 dólares. O tienes, comprar uno es necesario. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Se puede aumentar el paquete, ejemplo, 100 dólares? O tienes que comprar uno necesario. Bueno, si ya tienes un paquete activo, es decir, el de 50, solamente envías 50 dólares más para subir un paquete por 100 dólares. Eso es lo que estoy entendiendo. Y sí, bueno, para poder participar en CryptoFuture, pues, sí tienes que comprar uno, ¿no? Comprar uno nuevo, empezarlo desde cero. Pero para lo que se conoce como upgrade, lo que se conoce como upgrade o actualización de paquete, cuando subes de paquete, solamente envías la diferencia. Si pasas de un paquete de 50 a uno de 100, solamente tienes que enviar la diferencia. Y así para cualquier paquete. No podemos usar saldo interno. No se puede. Lo que tenemos que hacer es, bueno, si queremos incrementar nuestro paquete, es retirar las ganancias. Mínimo son 50. El mínimo de retiro son 50 dólares, de lunes a viernes. Sí, la Call Wallet ya está funcional. Si tú entras a la plataforma, aquí te sale el aviso, ¿no? Solamente le das clic a este botón de Join Now y ya puedes descargarla. Sí, por ejemplo, si tú vas a activar una pago, dice pago algo adicional al comprar el paquete. Entonces, sí, solamente, por ejemplo, si te vas a activar con un paquete de 100 dólares, la plataforma te cobra 10 dólares más, ¿no? Estos 10 dólares te los cobra cada vez que compras un paquete nuevo, cada vez que te activas por primera vez y también cuando subes a un paquete, cuando haces una actualización de paquete. Las comisiones por retirada van de, si retiras diario, se te cobra el 10%. Si retiras semanalmente, el 7%. Si retiras mensualmente, se te cobra el 3%. No, este, Margarita Díaz dice, cuando se hace el upgrade, se pierde la ganancia acumulada del paquete anterior. No, no, no se pierde, eso sigue ahí. Lo único que cambia es la barra, el porcentaje de la barra del progreso de ganancias. Pero no, esto, y lo que sí es que también te va a contar, ¿no? Por ejemplo, si tú ya llevas ganado 5 dólares o 10 dólares en el primer paquete de 50, después subes a 100, esos 10 dólares, pues, te van a contar como ganancia del próximo paquete, ¿no? Ya no estarías empezando un paquete desde cero. Pero si estarías ganando, pues, la ganancia sería más grande, ¿no? Porque tu paquete ya sería otro poco más grande. Pero estas ganancias siempre se quedan ahí. Todos los bonos, todos los bonos que se generan en la empresa son aceleradores a tu 300%. Los pasivos que se están pagando de lunes a viernes, los bonos que se generan por indicación directa, el bono binario, los bonos binarios, el ingreso residual, los bonos por alcanzar rango, todos esos bonos son aceleradores a tu 300%. Líder, Cecilia, ¿cómo vas con los nombres para el sorteo? Sí, así es, Margarita. Sí, así es, Margarita. Hola, Margarita, buen día. Estoy en esto. Excelente. Perfecto, este, actualmente nosotros tenemos un paquete activo. Bueno, la semana pasada apenas subimos, ¿no? Teníamos un paquete activo por mil dólares, apenas lo subimos a un paquete por 3 mil dólares. Y, bueno, como te estaba diciendo, líder, acá la barra, pues, sigue marcando, ¿no? Las ganancias que ya hemos ganado del otro paquete. Por ejemplo, en el paquete de mil dólares, como máximo podríamos ganar 3 mil dólares. Pero como ya subimos a un paquete de 3 mil dólares, entonces esos 3 mil dólares se nos van a triplicar a 9 mil dólares. Contando ya las ganancias, bueno, ya hemos ganado 2 mil dólares. Ya los hemos retirado también. Contando la ganancia, ya nos cuenta, ¿no? Entonces, 7 mil dólares que nos queda más por ganar, ¿no? En esta cuenta, en este paquete. Y, bueno, aquí vas viendo los puntos que lleva tu equipo. Que lleva tu equipo. Nosotros actualmente tenemos el rango número 2. Vamos por el rango Rubí. Lo vamos a alcanzar antes de que se llegue. El lanzamiento oficial en Dubái. Se necesitan 40 mil puntos. Esto es para alcanzar los rangos. Son inversiones de tu equipo personal. Eso significa de ti hacia abajo. Todas las inversiones que se hagan cuentan como puntos. Cada dólar invertido en tu equipo cuenta como un punto. Así es de que, bueno, pues tenemos un mes. Fácil, fácil, llegamos a Rubí. Más de un mes. Tenemos más de un mes. Poquito más de un mes. Muy buena, amigo Jim. Dice, es una gran propuesta de las mejores, amigo. No se pierdan. Yo sé que a veces se toma, a veces da miedo, ¿no? Emprender, da miedo darle con todo. Pero, pues, los miedos no facturan, ¿no? Si hacemos las cosas siempre con miedo, nunca vamos a lograr nada. Nunca vamos a hacer nada. Lo mejor de todo es hacer las cosas con miedo, pero hacerlas. Acá a veces, este, el primer cuadro. Este primer cuadro son las ganancias que tenemos disponibles. Tenemos, en estos momentos, tenemos 165 dólares que podemos retirar. Bueno, de lunes a viernes. Lo que hemos ganado es un poco más de 2,000 dólares. Lo que ya hemos retirado son 1,841 dólares. Ya los hemos retirado. Son los mismos que utilizamos para hacer el upgrade. A una cuenta de 3,000 dólares. Aquí está tu enlace de referidos. Bueno, líderes o personas que están acá por primera vez, si quieren que yo les muestre dónde encontrar algo o cómo hacer algo dentro de la plataforma, escríbenlo en el chat o también pueden abrir su micrófono. Así es, líder Jim. Siempre es bueno tomar una empresa desde el principio. Así es. Esa es la clave en estos proyectos, es tomarlos cuando están en un principio, ¿no? Cuando lo que pasa en estos proyectos es que hay muchas personas que ya tenemos experiencia, personas que nos gustan estas inversiones. Entonces, es mucho más rápido cuando tú eres el primero, ¿no? En presentarle un proyecto a alguien que ya está buscando un proyecto. Es más fácil. Es por eso que nosotros siempre les decimos al equipo, les decimos empiecen a publicar en Facebook, en todas sus redes sociales, porque hay gente. Hay gente que ya está buscando lo que nosotros buscamos. Solamente falta que alguien les presente un proyecto, ¿no? Nadie te va a venir a buscar y preguntarte, oye, ¿qué proyecto estás haciendo? ¿Qué hay para generar dinero? Nadie va a venir, nadie va a llegar hacia ti en automático. Bueno, se puede hacer de esa manera, que alguien llegue a ti, pero que te posicione, ¿no? Que estés en Facebook, que estés en YouTube, que estés en todas las redes sociales. De esa manera vas a tener personas que están buscando estas inversiones viniendo hacia ti, ¿no? Que estén llegando hacia ti, pidiéndote información. Es por eso la importancia de que te empieces a posicionar, ahorita que CryptoFuture está arrancando. Te empiezas a posicionar, empiezas a publicar en todas las redes sociales. Brian Nix desde Cuba. Hola, saludos, bienvenidos. ¿Me podría explicar los puntos? ¿Es de equipo personal? No escuché bien. ¿Los puntos es de equipo personal? Sí, los puntos para calificar a rango son personal. No, no, no personales, no, sino de todo tu equipo personal. Serían que tú ya estás invirtiendo todo. Pero no son con todo tu equipo, de ti hacia abajo, de todos tus líderes, todo tu equipo, de toda tu red personal. Los puntos que te van cayendo por derrame, esos no te cuentan, solamente inversiones tuyas junto con tu equipo. Lo que hace el derrame o el plan binario es que tú lo puedas cobrar, los puedas cobrar. Saludos desde Cuba, Gustavo. Excelente. Entonces, miren líderes, yo siempre les digo, al parecer CryptoFuture pues quiere hacer las cosas bien. Y hay líderes que están visitando ya las oficinas. Bueno, hay líderes que, hay líderes, tenemos oficinas en México, en el Perú. Si tú todavía no, si tu nivel de confianza en CryptoFuture todavía no es tan grande, pues asista a estos eventos, asista a estos eventos, vas a ver cómo vas a salir de ahí. Te vas a querer comer el mundo, ¿no? Hay veces que nosotros no queremos ni publicar en nuestras redes sociales lo que estamos haciendo. No sabes lo que te estás perdiendo, ¿no? Entonces, yo en mi, en mi, por parte de mi derrame, bueno, en todo son 841, 41 personas que ya están registradas y esto, y esto apenas lleva un mes, líderes. Imagínense, imagínense, cuando esto tenga un año, tenga medio año, imagínense cómo, cuánta, cuántas personas va a haber aquí. 841 personas. Estas personas no las traje, no las traje yo a todas, no las invité yo, no son, son por el derrame que se van colocando abajo, pero eso me genera puntos, ¿no? Para que yo los vaya cobrando, los vayamos cobrando. Es lo importante de, de empezar a trabajar esto, ¿no? Desde el inicio. Tenemos en nuestro equipo, en nuestro equipo derecho, 364 personas. En nuestro equipo izquierdo, tenemos 477 personas, ¿no? Y eso, y esto que apenas está iniciando. Ya se ve, te empieza a gustar, ¿no? Ya cuando empiezas a cobrar los binarios, empiezas a cobrar muy bien. Si no hay alguna pregunta o si no quieren que les muestre algo dentro de la plataforma, líderes, vamos, Ceci, con el sorteo para no demorarnos mucho. Si hay alguien aquí nuevo o un líder que quiera que le muestre cómo hacer un retiro, cómo se hace un retiro, cómo ver algo dentro de la plataforma, se los podemos enseñar. si no, si no, vamos para no demorar mucho. Vamos a, con el sorteo. Si estás lista, líder Cecilia. Sí, comparto pantalla y voy poniendo los nombres en, en la página del sorteo. Comparto. Ok, dame unos momentos. Ok, Adelante Cecilia. 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 Entonces, socios, recuerden a sus invitados, solamente estamos tomando los nombres de las personas que se conectan durante los primeros 40 minutos de la presentación. Cuatro cuentas, líder Cecilia, vamos a... Buenísimo, Víctor. Muchas gracias. Empezamos, ¿no? Sí, sí, adelante. 36 personas participando en el sorteo. Excelente. Sí, sí, así es. Sí. Suerte para todos. Sí. Por ahí, sé si mandaron un mensaje en el chat que alguien ingresó su nombre desde el inicio y no está. Simón Gil González. Simón Gil, Venezuela. Sí. A ver, Víctor, ahora me fijo. Sí está el nombre de Duber González y está en la lista. Ah, ok. Y también está, ok. Bueno, felicidades a Simón. Hasta Venezuela, Simón Gil. No, 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 no. No, 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 no. Moisés Payárez de Colombia. ¡Felicidades! ¡Líder Moisés! Ya tenemos a los dos ganadores, a un líder de Colombia, Moisés de Colombia, Simón de Venezuela. ¡Felicidades! Un comentario también que quiero hacerles también a las personas que han ganado o que sí, que ya se han ganado el premio. Utilicen este premio, líderes, para trabajar estas cuentas, para buscar referidos. Trabajen, trabajenlas. Estamos en el mejor momento para armar un equipo. Hay muchas personas, hay muchos líderes que a mí me escriben pidiéndome ayuda de que les regale una cuenta, que les active una cuenta, que ellos van a trabajarla con referidos, pero pues hay líderes que yo no los conozco. A veces lo hago con la gente, con los inversionistas que me han venido siguiendo ya por tiempo. Sí lo hago, pero con líderes nuevos no me gusta hacerlo, ¿no? Entonces, hay personas que sí tienen, digamos, tienen la habilidad, tienen la agilidad de buscar referidos y bueno, pues a veces no tienen el dinero para invertir. Entonces, ustedes aprovechen, ¿no? Ustedes aprovechen que ya están activos para trabajar estas cuentas. No solamente se queden con la cuenta de 50 dólares, vayan, vayan trabajándola. Sáquenle provecho, no más que nada, al premio. Yo he conocido, bueno, yo creo que ya les he contado antes, yo he conocido líderes en varios proyectos que han empezado, ¿no? Con paquetes de 50, con paquetes de 100, han empezado en un proyecto y han llegado a tener grandes resultados. Pero, pues, hay que trabajar, ¿no? Hay que empezar a promover en las redes sociales. Si tú no sabes cómo hacerlo, tenemos todos los tutoriales para CryptoFuture. Tenemos todos los tutoriales, videos, plantillas, fotos, banners, videos. Tenemos un entrenamiento también para que tú sepas cómo hacer promoción, cómo promoverte en Facebook, las redes sociales. Tenemos un entrenamiento también para que tú sepas cómo hacer promoción, cómo promoverte en Facebook, las redes sociales. Excelente. Mirta Huaman de Perú. Felicidades, Mirta. Felicidades, tenemos a tres, vamos por el último. Felicidades. También recuerden, líderes, los que van ganando, si quieren invitar a sus amigos, familiares, invitar en sus redes, también lo pueden hacer. En caso de que un invitado tuyo, pues, gane, esta persona se registra contigo y te llevas la comisión directa cuando nosotros activemos esta cuenta. Sol Andrea de Perú. Felicidades, Sol. Bueno, líderes, pues, felicidades a los cuatro ganadores. Felicidades a Simón de Venezuela, Moisés, Fallares de Colombia, Mirta del Perú, Sol Andrea del Perú. Tenemos a dos ganadores del Perú. Felicidades a todos. Recuerden contactar a la persona que los invitó al sorteo. Pónganse en contacto para hacer la activación, ¿no? Primero hacen el registro, se registran bajo el enlace de la persona que los invitó. Seleccionan el paquete por 50 dólares. Vienen a elegir, eligen el paquete de 50 dólares. Después seleccionan, hacer la activación con la moneda Doge. Y, bueno, pues, me pasa, ¿no? La captura, los líderes me pasan la captura de donde aparezca el código QR. El monto de Doge que tenemos que enviar, la dirección a donde tenemos que enviar el Doge. Me pasan foto o captura. Así es de que, bueno, pues, nos empezamos a despedir. Felicidades a los ganadores. Nos vemos el día de mañana nuevamente. Mañana, día domingo, a la misma hora. Nos vemos a la misma hora de siempre. Les envío saludos. Un fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana. Bueno, buenos días para todos. Que tengan buen fin de semana. Y, bueno, estén atentos en el principio, ¿no? Tienen que poner su nombre en el chat y en su país. Yo voy copiando a medida que venga en el chat. Así que, si no están, le pueden...